Música Y seguimos con la categoría Grupa Azurera en esta tarde los pavos de Manantiagles llega el turno de Fernando Galear en el tuerto del tropillero Fernández Mire, será tuerto, le faltará un ojo, pero mire que fuerza que tiene el animal se va dando entonces la topada entre el animal Zaino y el jinete y así concluye entonces el tiempo de jineteada, se bajó contento el hombre Música Ahí se va entonces el Zaino colorado, manos blancas buscando entonces en la repetición el tiempo de jineteada Música Y es el turno de Joel Domínguez en el federal de la marca de Sabatiere el animal blanco entonces se va armando lindo en el campo y el jinete por supuesto va acompañando la topada y así concluye el tiempo de jineteada para este joven jinete Música Música Llega el turno del tercer premio Luis Hernández en el Martín Fierro de Osvaldo Chichín Mutio mire que lindo el animal Picasso como la mayoría de los animales de la marca Chichín Mutio una fuerza realmente extraordinaria, linda la topada con el jinete de la plata que no solo se llevó el primer premio en la categoría clina en la mañana de manantiales sino que también por la tarde se llevó el tercer premio en esta hermosa topada esta linda topada con el Martín Fierro Música Música Y ahora el turno de Juan Ortega, otro de los grandes jinetes de nuestro Chascomús en el jaguar de nada más y nada menos que la marca de los hermanos Ortega una topada linda de admirar en la tarde y por supuesto más bien merecedora del segundo puesto en esta rueda en categoría Grupa Azurera veamos la repetición para volver a apreciar los detalles de esta topada Música Música Y llega el turno de ver la monta que se llevó el primer puesto, el primer premio nada más y nada menos que Javier Echebeguren en el abrojo de Raúl Mario mire usted que topada entre el campeón de Jesús María y este animal que realmente se las trae un animal afamado dentro del ruedo de jineteadas linda la topada, muy buenas, muy buenas colgadas, bien puesto el hombre entonces en su lugar y así pasaba el primer premio entonces de esta rueda Grupa Azurera Música 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 Música